Catalina Rojas Núñez manifestó que este lunes fue víctima de robo. Una mujer ingresó a su local comercial ubicado en el kilómetro 11 a Caragüe de Ciudad del Este. La misma se hizo pasar de compradora y solicitó que le muestre ropas para bebé y una blusa. En un descuido, la mujer se apoderó de la cartera de la propietaria y salió del local sin levantar sospechas. En las cámaras quedaron grabadas el momento del hecho. Fue el lunes, día 5 creo que era, sí, lunes 5, esos 12, 12 y 20 más o menos. La señora se acercó como cliente, me pidió ropa de bebé y cambió de idea y me pidió una blusa. Entonces me pidió para pasar al baño para probar, le había dicho que la blusa era un poco pequeña y entonces me pidió otra. Y se fue al baño para probarse la blusa, pero en ese interín me pidió 6 gorras de bebé. Que yo mientras buscaba las 6 gorras de bebé, ella entonces salió, me miró, yo estaba de espalda, y agarró la cartera y entró otra vez al baño. En síntesis, unas cadenas, un arnillo, así como una mujer tiene casi todo en la cartera. Todo, todo, todo. Entonces yo en el mismo momento no me di cuenta. Lo que sé es que algo me llevó, porque era, me di cuenta que algo llevó, pero no me di cuenta que era la cartera. Después le dije a mi hijo, después fui a comer, vine y iba a guardar la cartera, ya no estaba. Le dije a mi hijo, abrí la cámara por favor, que esa señora me llevó la cartera. Abrimos la cámara y exactamente. Catalina Rojas Núñez pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de la mujer y recuperar su cartera que contenía dinero en efectivo, documentos personales, llave de la casa y tarjeta de crédito. Sí, ya hice la denuncia en la comisaría, también fui al banco a dar la denuncia, pero me gustaría que me ayuden a recuperar mis documentos. Por favor, si me ayudan a recuperar mis documentos, porque hoy en día es, haya encontrado, que por favor me devuelva aquí o en la comisaría o en la radio, lo que sea, donde pueda yo saber dónde está y recuperar mis documentos. Y pido esa ayuda a la gente, esa colaboración. Y en la cartera había llave de mi casa, de mi coche, entonces me quedo con miedo de que ocurra algo más, más adelante. Gracias.